Volatilidad y caídas en un IBEX que sigue presionado por los cortos. Títulos como Bankia y Sabadell se desploman marcando nuevos mínimos históricos tras la vuelta de estas posiciones a la bolsa. El efecto vacuna alimentado por Moderna se ha diluido del todo. Las últimas informaciones apuntan a que la biotecnológica carece de las pruebas suficientes para establecer la validez de su potencial vacuna. Al otro lado del Atlántico, este miércoles se publican las actas de la FED. En Wall Street los futuros vienen con un rebote tras federal en rojo este martes y en lo que va camino de ser otra semana de fuerte volatilidad en las bolsas.